Señor, te alabo y te bendigo, por todo el amor que me das todos los días de mi vida. Necesito de tu ayuda constante, ya que sin tu fortaleza, mi vida no tiene sentido. Dame los dones de tu amor, porque no quiero dejar que mi corazón se llene de rencores y resentimientos. Bríndame misericordia y bondad para afrontar este día. Dame paciencia y tolerancia para con mis hermanos de vida. Actúa en mi corazón, para que me animes a ser cada día mejor, y así hacerle frente a todas las batallas. Estoy seguro de que abrir mi corazón es lo mejor que me puede pasar. Porque experimento tu ayuda, tu ternura y tu impulso para seguir adelante. Ayúdanos a sobrellevarnos los unos a los otros, cuando entre nosotros haya motivo de queja. Gracias por recordarme que siempre me perdonas, a pesar de que mis terquedades me pongan en contrariedad de los demás. Hoy pongo mi sueños en tus manos, y te pido que sigas impulsándome hasta lograrlos. No puedo verte, ni olerte, ni tocarte, pero sí sentir tu majestuosa presencia. Pues ha llegado tu imagen, sin que yo te buscara. Gracias por este día, y por tu bendición. Confío en Dios, espero en Dios, y a Dios suplico. Amén. 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 Gracias.